Bueno, yo fui a la misión a Sudamérica, al país de Perú, serví en Lima. Entonces, por esos dos años tuve la oportunidad de aprender español. Mi padre, él jugaba aquí hace mucho tiempo. Entonces, también todos mis tíos, entonces ha sido como una meta para mí por muchos años. Entonces, de tener la oportunidad de estar aquí jugando después de la misión, es una bendición muy grande. Vita, jugar en la línea defensiva o en cualquier posición defensiva en la Universidad de Utah significa que eres no solamente lo mejor de Utah, sino lo mejor en la conferencia Pac-12, porque Utah siempre se ha caracterizado por tener una línea defensiva muy buena bajo cada Wittington, el coach. ¿Qué significa para ti representar a la Universidad de Utah? Para mí, cuando pienso de eso, de cuán importante es estar en esa línea de defensa, es como... Me hace feliz, ¿no?, de estar en esa línea de defensa que ellos dicen que somos los mejores de la conferencia. Pero creo que lo que nos ayuda más es estar humildes y recordar que tenemos bastante para mejorar. Entonces, por eso creo que es bien importante para mí. Hubo casi 10 jugadores que fueron seleccionados a la NFL en esta última selección, este último draft. Vita, ¿el hecho de competir contra tanto talento te hace crecer a ti como jugador? Oh, claro, claro. A los jugadores que tenemos aquí, es mucha competición, mucha competición. Y de tener la oportunidad de estar aquí, como competiendo con esos jugadores, es una bendición. Y, bueno, como esa universidad es conocida por mandar a los jugadores a la NFL, entonces, de estar aquí es como... no creo todavía. Por último, Vita, ¿cuáles son tus metas este año en lo personal y en lo colectivo con el equipo? Colectivo, como equipo, nosotros queremos ganar la conferencia. Y si puede, todo el país. Pero de comenzar con la conferencia, esa es una gran meta que todos tenemos. Y personalmente, realmente quiero hacer todo lo que puedo para poder ayudar a mi equipo a llegar a esta meta. Y si lo hago, puedo estar feliz en el fin de este season.